La ñapa continúa con Superfiros, gana el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita tu Superfiros más cercano o tu hundidor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado de tu suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota, es la número 3. En la segunda balota tenemos el número 5. Nuestra tercera balota es la número 9. En la cuarta y última balota el número 3.